Mis queridas compañeritas de automaquillaje, ¿cómo están? Otra pregunta, todas estas semanas estuvimos casi respondiendo muchas preguntas y muchas inquietudes de un montón de chicas que están deseosas de saber cómo aprender a maquillarse. Qué importante, qué lindo y que me encanta que me manden consultas, a mí me encanta que me puedan preguntar y yo en breve y en cuanto más pueda se los voy respondiendo. Hoy arrancamos con una clase, el principio de una clase de automaquillaje de smoke, el temido ojo negro. Primero me voy a remontar un poquitito a la historia. El smoke o el ojo negro o el ojo ahumado o el ojo más con color no es solamente negro, podemos trabajar diferentes tonalidades de oscuridades, podemos trabajar con los chocolates, con los bronces, con los marrones, podemos trabajar con los naranjas, podemos trabajar con los negros. Pero hay un color que es el temido, el color negro. Primero, en esta primera parte de la clase de automaquillaje para aprender a hacerse un smoke, lo interesante sería que tomen varios puntos y varios tips que yo les voy a decir y no van a fallar, no van a fallar y si lo practican lo van a poder lograr. Lo primero que debemos hacer antes de hacer un smoke o hacer una tonalidad oscura en un ojo es verificar las cejas. Ustedes saben que yo soy fanática de las cejas. Para mí las cejas son súper importantes. Si la ceja no está bien, el producto no ingresa bien, el color no se ve bien y el maquillaje, por supuesto, que no queda bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es chequear nuestras cejas. Habíamos dicho, anteriores clases, que la ceja comenzaba desde la comisura del labio pasando por la aleta de la nariz, aquí teníamos el monte y la comisura del labio pasando por el extremo, aquí finalizaba mi ceja. Una vez trabajada esa ceja, vamos a corregir el párpado móvil. No vamos a poner base para que no puedan fallar y manchar la base. Hoy no vamos a poner la base. Vamos a corregir con corrector todo el párpado móvil, todo el ojito. Esa es la primera elección de producto. La segunda elección de producto, vamos a utilizar una sombra de iluminación que no contenga pigmentos blancos. Nunca, jamás, si vamos a hacer un smoke o una tonalidad oscura, usemos sombra blanca mate. Utilicemos sombras en tonalidades con pigmentos más dorados, más beige, más crema, más naturales. ¿Por qué? Porque el blanco con el negro se forma un gris en el medio y se hace un color muy ficticio y se hacen los mal llamaditos ojos panda. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer, corregimos el párpado móvil con corrector, aplicamos en el arco superciliar una sombra en tonos beige, crema, doraditos, todo en el arco superciliar. ¿Y qué es lo que nos va a servir eso? ¿Para qué nos va a servir? Para frenar la llegada del color. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Después, tomamos un delineador negro en crema, que vamos a trabajar en línea recta, y con un pincelito o con el dedo, vamos a ir esfumando bien y en forma correcta todo ese negro hasta llegar al huevito del ojo, que es el párpado móvil. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Me encantaría que lo practiquen en la semana y nos vemos en el próximo programa. Los dejo con más looks.